¡Hola gente! Estamos en un nuevo vídeo. Es una video de reacción del tema de Ajax. Se llama Me Hizo Fuerte. Dejaré comentarios de que me lo recomendó aquí. Y bueno gente, la verdad les agradezco mucho, mucho a los que se pasaron a escuchar el previo de mi próximo tema que está en este mismo canal. Que si no te has pasado a escucharlo, ve después la video de reacción. Bueno gente, sin más nada que decir, vamos a la video de reacción en 3, 2, 1... Cuando yo dejé de, cuando parecía que, todo era tan. Los cuatro por Marruecos escuchando jazz. Cuando papas L, cuando tú estabas quieto y nosotros éramos tan. Cuando Pompeya vio estallar el volcán, pisando fuerte, volando recto. No quiero verme como alguno que recuerdo. Colgado del puente, ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré jodiendo. Aquí se suicidan 10 personas cada día. 200 lo intentan, ¿qué elegía? Acto de libertad o de cobardía. ¿Qué dirías? Espera, el que nos pidió venir aquí por irse cuando quiera. Cuando murió mi abuela Lola, yo estaba enferrado. No fui pa' que mis familia no me vieran esposado. Dijiste que proyecto hombre era una academia. Hasta que entre un día la vi allí fregando. Comprendí por qué mi tía siempre estaba peleando. Entendí que era el dinero y que mis pais gritaran tanto. Mi ma en el bar, todas las tardes trabajando. Y pa' ir por la noche con navajas y borrachos. Normal que se levantara, luego cruzado. Hay muchas cosas que no entiendes cuando eres muchacho. Hay muchas cosas que no sabes y que te dejan rastro. Hay mariposas que aletean y crean tornados. Te vi comerte más de 10. Le vi quitarte la tela, forcejeando. No sé qué ser real, solo estoy recordando. Que yo fuera mi propia censura, lo acabaría dejando. No es solo mi vía, sino otras vías que trascienden a la mía. Mi poesía rara, descargada. Demasiado sincera en un lugar de hipocresía. En un mundo de barrera. Me gustaría que todas esas cosas no las recuerdes. Prefiero recordarlas, tenerlas presentes. Jamás te avergüences de aquellos que te hizo fuertes. Jamás te avergüences de aquellos que te hizo fuertes. Jamás te avergüences, jamás te avergüences. Cuando tú eras tan, cuando yo era tan. Cuando mi hermano era tan, cuando todo lo amortaba. Jamás te avergüences de aquellos que te hizo fuertes. Hermanos y hermanas de este mundo. Bueno, gente, qué decir de este temazo. Guau, guau, guau. Una letra tan profunda. Me encantó, guau. Guau, no saben cómo lo sentir. Me puso tremendo sentimiento. Me imagino grabar este tema, la verdad. Guau, me llegó bastante. Es increíble, Ajak. Ajak es increíble. Con solo la voz ya te hace pirar. Y luego, escuchando la letra, ya es un viaje. No tengo palabras. No tengo palabras. Es increíble, Ajak. Es increíble. Guau, guau. Guau, guau. Qué grande. No me lo puedo creer. Espero que a usted también le haya gustado. Suscríbanse, dale like. No te olvides de pasar a mi premio de mi último tema que se viene dentro de poco. Bueno, gente, estará en la descripción. Vayan a escucharlo. Y den like. Y nos vemos la próxima.